Muy buenas a ustedes, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Call of Duty Parece ser que el día de hoy que acabo de entrar me encuentro con que después de haberme enfermado 4 días y 2 días Están en cama, especialmente con una sanidad de gripe bastante complicada, aún estoy saliendo de ella Después de haber pasado eso, pues me encuentro con que el Call of Duty se ha actualizado Bueno chicos, vamos a empezar esta partida, queremos sacar ese arquito para que ustedes lo vean Obviamente si no lo logro en esta primera partida, segunda o tercera, pues obviamente lo cortaré Pero les pondré el final del video donde conseguimos el arco Así que, vamos a darle Vamos a empezar con esto Ahí les va Ahí nos vemos Tengo uno Muerto amigo Por andar de ojete ¡Uy carajo! Me agarraron entre dos Por andar de ambrosio No pasa nada Vale, a uno Fuera amigo Fuera Fuera Ah, es en serio Con tu viola de la madre Oye, le estoy pegando Será jojete Vale, uno fuera No pasa nada Ok, tenemos lag Un cabrón Ah, como que por la espalda, perro Esa madre, ¿qué? Reloading I got a shot Bring it up, squad Reloading Me Reloading, cover me Ah burro, aquí está igual a todos ¡Gobón! ¡Le estoy dando! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué basura! Ya sabemos cómo va el mapa. Eliminamos ahora del equipo de Versario. ¡Suscríbete! ¡Reloading! ¡We tied for the lead! ¡We've taken the lead! ¡It's too close! ¡Fight harder! ¡Lost the lead! ¡Suscríbete! ¡Truido idiota! ¡Ah! ¡Le estoy disparando! ¡Suscríbete! ¡Es eliminado! ¡Tie for the lead! ¡Change it back! ¡We've taken the lead! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Reloading! 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 ¡Hunter Killer Drone! ¡Ready for deployment! ¡Hunter Killer Drone! ¡Depployed! ¡Uav Online! ¡Sniper! ¡Down! ¡Burro! ¡Cómo pega esa arma! ¡Burro! ¡Change in back! Ok, bueno No le tengas miedo, rómpesela Oye, ¿de dónde me estás dando tú? ¿Será ojito? Ah, ¡túpida máquina! ¡Suscríbete! En serio Aquí me salieron todos los hijos de su pelona madre ¿Serán ojetes? ¡Suscríbete al canal! Bueno, no fue más o menos Tengo ni idea así que no hay tantos problemas El problema es si nos hacen eso a nosotros El enemigo tomando alfa, capturamos a C El enemigo tiene alfa, capturamos a C ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me acaché, muy tarde Bueno, al menos logré matar a dos Es importante, ¿no? Dominamos, pero no, no está peleando todavía ¡Bravo! ¡Coverme! ¡Reloading! ¡Coverme! ¡Reloading! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hunter killer drone on standby! ¡We're capturing Bravo! ¡Hunter killer drone deployed! ¡UAB online! ¡We captured Bravo! ¡Losing garlic! ¡Capuring alpha! ¡We've taken the lead! ¡We captured A! ¡We lost C! Losing Bravo Losing B Bravo, I'm winning this one Missile on standby, we lost B Target down We're capturing B We're capturing C Friendly Predator missile inbound, we captured B, we're capturing C Target down Capturing C Capturing C Losing Bravo Problema es que no regenero arma, ese es el problema Tengo down Nice work, get ready for the next round Pensé que iba a ser más complicado Capture the objectives We're capturing A Enemy taking Charlie Enemy has C Captured Alpha They've taken the lead Change it back That's a problem Target down Change it back Target down Enemy down Enemy down Knock it down running for deployment All positions locked down Hold your positions Captured Charlie UAV online I'm head Hit To kill you außer not standby Target down Objective almost complete Keep it up Losing C ¿Nueve una muerte? No morimos casi, nada, porque no teníamos todas las alarmas, el mismo grabé una nuclear, casi, casi, me hubiera gustado llegar a la nuclear, pero bueno, no se puede siempre, vamos, por esa win ya, vamos con mi crew a ganar, vamos, suscríbete, deja un like, comenta, comparte, ¡Gracias por ver el video!